Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que vamos a ver cómo comprar nuevas criptomonedas dentro de la plataforma de Metamask, pero antes de comenzar, me he comprado una whiteboard donde dejo mis redes sociales, tanto Twitter como Instagram, donde podréis seguirme e interactuar con la comunidad, también podréis preguntarme dudas en arroba doctor barra baja cripto y de YouTube, y básicamente podremos interactuar como una comunidad super sana que somos, así que danos una oportunidad porque estamos empezando a crecer como un puto cohete. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más, vamos con la intro toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y en este video tutorial lo vamos a cubrir desde el ordenador, os voy a enseñar a comprar criptomonedas dentro de la plataforma de Metamask, antes de nada quiero deciros que hay muchas metodologías para hacerlo, pero en este caso vamos a aprender una en la que únicamente vamos a necesitar tener la plataforma de Metamask y tener alguna blockchain agregada. En este caso lo voy a hacer desde el ordenador, pero que sepáis que es exactamente igual desde el dispositivo móvil, por eso no tienes nada de que preocuparte, los pasos son exactamente los mismos, lo importante es que tú te quedes con el concepto y entiendas el proceso que estamos ejecutando. Por eso vamos a suponer que ya tenemos nuestra criptomoneda en cuestión depositada dentro de Metamask, como ya sabemos para comprar en Metamask necesitamos primero tener la criptomoneda que queramos vender en Metamask, y por eso yo me he enviado unos USDT desde la plataforma de Binance hasta la plataforma de Metamask para realizar este video tutorial y que lo veáis vosotros conmigo. Por eso, si tú no sabes enviar USDT desde Binance a Metamask, mírate el video tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas porque lo enseñé muy en detalle. No voy a hacer ese paso ya que lleva unos minutillos y en este video quiero ir directamente al grano. Quiero enseñaros a cómo comprar criptomonedas, en este caso USDT, utilizando la Binance Smart Chain, y vamos a ver cómo comprar otros tokens con este. También quiero transmitirte que si tú vas a utilizar otra blockchain como la ERC-20 de Ethereum, como la de Polygon, como la KCC de Kucoin, pues tendrás que realizar estas operaciones en la respectiva blockchain, evidentemente el proceso es el mismo, a lo mejor vas a tener que quemar otro token, ya que en este caso nosotros para comprar, como veremos a continuación, vamos a necesitar quemar un poquito de BNB en comisión, en gas, así que no os preocupéis, vamos a ver todo el proceso muy rápido y muy sencillo. Por eso vamos al ordenador cagando leches. Como estáis viendo en mi pantalla, en este caso tengo 98,74 USDT, y esta es la cantidad de BNB que yo tengo, que he depositado, que vamos a utilizar únicamente para quemar y para ejecutar todas las transacciones. En este caso, como estáis viendo, aquí tengo las blockchains agregadas, tengo Polygon, BNB Chain, Kronos Chain, tengo unas cuantas. Y si quieres aprender a agregar todas las blockchains que he enseñado en mi canal, básicamente te dejo una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas, donde enseño a agregar la Kronos Chain, la Balanchain, la KCC, la Binance Smart Chain, te enseño a agregar todas estas paso a paso, así que si no las tienes agregadas, pues échale un vistazo porque ahí te lo enseño muy en detalle. Entonces, una vez nosotros tenemos nuestra criptomoneda en la blockchain en cuestión, lo que vamos a hacer, aquí nos aparece, es el botón de comprar, enviar y canjear. Bueno, pues en este caso, evidentemente, vamos a comprar. Vamos a darle a comprar. Y aquí pone, deposit BNB to interact with decentralized applications using Metamask, you will need BNB in your wallet. Bueno, en este caso ya lo tenemos, pero estos son tres métodos que te ofrece la plataforma de Metamask, ¿vale? Lo que nosotros vamos a hacer en este caso, no vamos a darle a comprar, sino que vamos a entrar a los USDT. Y una vez le hemos dado a USDT, le vamos a dar a canjear, ¿vale? Aquí, básicamente, cuando le demos a canjear, vamos a seleccionar el activo que nosotros queremos intercambiar con el USDT. Y podremos elegir, pues, todo lo que nos aparecen aquí, incluso alguno más que podremos ejecutar, que podremos encontrar en la Binance Change Scan, que aquí, si le damos clic, básicamente, se nos abre una nueva pestaña y podremos encontrar, básicamente, los tokens en cuestión. Imaginad que, por ejemplo, ponemos Moon aquí mismo. Bueno, pues, podemos encontrar millones de tokens que, obviamente, tendrán un contrato asociado y que nosotros podremos agregarlo sin ningún problema. Si tú no sabes agregar tokens, en este caso, también te voy a dejar un video tutorial aquí arriba de las tarjetas. Es muy sencillo, pero es que no quiero abarcar mucho de tu tiempo aquí. En este caso, lo que vamos a hacer es convertir esos USDT directamente a BNB, ¿vale? Como nos pone aquí. Vamos a convertir, en este caso, todos, vamos a darle a Max. Y una vez tenemos 98,74, aquí en opciones avanzadas, tolerancia al desfase, pone 3%, yo lo voy a bajar al 2% y vamos a revisar el canje. Básicamente, lo que ha hecho Metamask, que estabais viendo ahí, es buscar en los swaps la mejor oferta. Es decir, que Metamask lo que hace es buscar plataformas externas en diferentes swaps y busca la mejor oferta para que tú puedas hacer el mejor canje, evidentemente, en relación precio, para que tú no tengas que pagar en exceso en comisiones, etcétera, y va a buscar el mejor swap para que tú puedas intercambiar esos USDT por la criptomoneda que tú quieras o el token que tú quieras. En este caso, lo vamos a hacer por BNB. Y como estamos viendo en la pantalla, las cotizaciones nuevas aparecen al cabo de un tiempo. Esto se renueva, evidentemente, ya que el precio de los dos, pues, es variable. Aunque esto sea una stablecoin, es variable. Y el del BNB también. Bien, entonces, una vez nos lo pone aquí, aquí nos pone el gas fee que nos van a cobrar, 36 centavos. Este es el máximo que nosotros podremos pagar, podremos editarlo. Y esto, básicamente, es lo que nos va a permitir intercambiar estos USDT. Le voy a dar a canjear directamente, lo está procesando, su BNB se agregará la cuenta una vez que se procese esta transacción. Le damos a ver en actividad. Y como vemos, todavía siguen los USDT aquí. Pero si entramos, aquí nos aparece que ya se está ejecutando lo de aprobar USDT para canjes. Entonces, volvemos para atrás y ya tenemos nuestros USDT en BNB. Es decir, que hemos comprado, en este caso, BNB con USDT. Si quisieses hacer el proceso a la inversa, sería exactamente igual. Le das a canjear BNB a USDT y de esta manera podrías vender tus BNB y transformarlos en USDT. Y de esta manera hemos aprendido a comprar y a vender criptomonedas, en este caso, desde la plataforma de Metamask. Existen otras plataformas para hacerlo también y eso lo cubriremos en futuros vídeos. Así que dale un super like si te ha servido, mírate otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas y suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.